¿Qué vamos a hacer la envidia a nivel nacional durante estos 15 días? Una infraestructura deportiva sin precedente en nuestro estado y que seguramente en un futuro nos va a rendir muchos frutos, ya que son instalaciones deportivas que van a quedar para el uso de todos nosotros y que esto va a ayudar al fomento del deporte, a que aquellos atletas que se distingan, tengan talento para ciertas disciplinas deportivas que regularmente no estamos tan familiarizados como lo puede ser el propio Taewandó o Lesgrima, ya cuentan ahora con un espacio digno para la práctica del deporte y lo cual seguramente hará que Veracruz se vuelva una potencia deportiva a nivel nacional. Mira, no quisiera darte una información errónea, honestamente no desconozco el tema, pero lo que sí te puedo hablar en el aspecto deportivo en este momento, el velódromo ya está considerado como el mejor velódromo de toda Latinoamérica, una instalación deportiva que cuenta ya con el reconocimiento y el aval de todas las instancias deportivas tanto nacionales como internacionales, lo cual nos habla del gran esfuerzo y la gran obra que hizo el gobierno del estado. Este velódromo será entregado el día jueves al comité, está en perfectas condiciones, creo que toda esa mala campaña que se hizo en torno a los Juegos va a quedar totalmente acallada con la entrega de las instalaciones y sobre todo con el desarrollo mismo de los Juegos. Estoy muy complacido, muy contento, muy ilusionado, pero sobre todo muy ansioso de que ya llegue el día viernes.